El ex campeón del peso pesado de la UFC, Francis Gano, asegura que tiene las estrategias para ganarle al actual campeón mundial de boxeo de los pesos pesados, Tyson Fury, con quien se enfrentará el próximo 28 de octubre en Arabia Saudita. Creo que él va a tratar de jugar conmigo en la distancia y tal vez arrastrarme a la decisión. Sé que mucha gente solo me da la oportunidad si conecto al azar o algo así, pero también estoy trabajando en cada escenario en caso de que vayamos a la decisión, dijo Gano a DMMA Hour sobre cómo se imagina el planteamiento de la pelea. Respecto a cómo espera hacerle frente a Fury, campeón del Consejo Mundial de Boxeo, el veterano ex luchador de artes Marcel Esmixtas se mostró seguro de saber cómo ganarle al gigante británico. Tendré que romper su distancia porque él es bastante bueno estableciendo la distancia y voy a tratar constantemente de romper eso. Esto significa que tendré que exponerme y conseguir una pelea en el interior. Es difícil, pero realmente quiero ganar, incluso si esto se va a la decisión, dijo Gano. No quiero darle espacio para que se sienta cómodo. Es bastante bueno cuando está cómodo y se relaja. Oh, él es bastante bueno, pero vamos a ver cómo va a reaccionar cuando le aplique presión. No es que vaya a dar un gran puñetazo, sino que voy a seguir presionando. Ese será mi enfoque, agregó el veterano luchador, quien para esta pelea ganará aproximadamente 8 millones de dólares, más de lo que ha ganado en toda su carrera en la UFC.